Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Adrián Acuaro de Trader College. Este es el informe diario para el día miércoles 2 de marzo de 2016. Comenzamos con el par euro dólar que cotiza a 1.0859 con tendencia bajista en el gráfico de 4 horas, pero también con un euro devaluado, sobrevendido en esta instancia del mercado. Le va a ser difícil quebrar al dólar el soporte que tiene en 1.0830, en este caso resistencia para el dólar soporte para el euro, que tocó el día de ayer en el mínimo de muchas semanas, se vea desde el día 1 de febrero, no toca ese nivel, pero si lo quiebra 1.0810, 1.0785 y los mínimos del mes de enero en 1.0775 son los soportes a seguir. Al alza 1.0880, 1.0910, 1.0930 con indicadores que además de sobreventa marcan pérdida de velocidad en el movimiento bajista de la divisa única. Mire cómo va perdiendo profundidad la baja y esto puede ser el anuncio de un movimiento que favorezca al euro en el corto plazo. De todas maneras, la media móvil simple de 20 peligros mantiene una clara orientación bajista, no ha perdido dirección, una media móvil que habitualmente se utiliza como una suerte de termómetro del mercado en el corto plazo. La libra estadina en tanto cotiza 1.3947 ante el dólar con una figura de cambio de tendencia, un hombro de cabeza a hombro invertido en el gráfico de 4 horas prácticamente de manual. Un hombro que está por encima del segundo hombro, la cabeza muy marcada y un neckline, una línea de cuello con una perspectiva bajista, tal vez distinta a la del movimiento bajista principal, lo cierto es que ahora tiene soportes para lo que queda al día en 1.3910, 1.387580, 1.3855 y el mínimo de los últimos años que tocó el viernes, el lunes, en 1.3830. En dirección alcista, 1.3995, 1.4020 el máximo del día de ayer, 1.4045, 1.4080 y mantenemos, como venimos diciendo de hace 10 días, un gap que es el norte que tiene la libra en 1.4380 que dejó hace más de una semana. Los indicadores justamente favorecen un movimiento alcista de este cruce con divergencias entre el momento y la curva de precios, lo mismo sucede con el indicador de fuerza relativa y una señal de estocástico 5.33 también al alza. En cuanto al dólar 100, cotiza 114.29 con una ligera tendencia alcista de gráficos de 4 horas y objetivos en 114.85, 115.20, 115.55. Los soportes 114, 113.65, 113.40. El movimiento de alza anterior a que estamos presenciando en este momento puede medirse con un FIBO expansión que tiene un 100% en la zona de 115.20, justamente un movimiento que puede alcanzar dicho nivel en las próximas horas. Los indicadores presentan señores alcistas en todos los casos que justamente se demuestran a favor de un alza del dólar ante el yen en la sesión americana. En cuanto al dólar canadiense, cotiza a 1.3462 ante el dólar, una tendencia bajista del gráfico de 4 horas, pero con algún patrón de reversión de cambio de tendencia que en principio le daría fuerza al dólar ante el lunes en la sesión americana. Los objetivos alcistas son 1.35, 1.35.50, 1.35.90. Los soportes 1.33.85, lejos de nivel actual, 1.33.40 y 1.33. Los indicadores con señales alcistas, también en todos los casos con alguna divergencia entre el momento y la curva de precios y uniendo los últimos máximos descendentes en esta temporalidad aparece una corta línea de tendencia que debería unir el precio para justamente favorecer al dólar ante el lunes en la sesión americana. En cuanto al dólar australiano, cotiza 0.7209 ante el dólar, una tendencia renovadamente alcista para la divisa australiana en estas horas con objetivos en el máximo del día hasta el momento 0.72.40, luego 0.72.55.60, los máximos de la semana anterior y 0.72.85. A la baja 0.71.90, 0.71.65.0, 0.71.35. Una línea de tendencia alcista principal mantiene vivo al OCI en estos últimos días y los indicadores por ahora presentan señales también en esa dirección, aunque perdiendo velocidad en verdad la moneda australiana en esta vela que estamos transitando. El quiebre de 0.71.90 podría en principio cambiar esta dinámica alcista del OCI, pero va a encontrar un soporte importante en la zona de 0.71.25. Finalmente la onza de oro cotiza 1.230.25 con una tendencia lateral con un sesgo alcista de todas formas en el gráfico de 4 horas. Este sesgo que viene marcado por esta línea una suerte de triángulo alcista que tiene su base inferior y que pasa justamente por 1.220.50 en las próximas horas antes en 1.221.60. Encuentra el precio su primer soporte y debajo de estos dos niveles 1.216.75, 1.211.15 al alza 1.239.55. Luego los máximos de la víspera en 1.248.50, 1.253.70. Los indicadores neutros, los de tendencia, pero alcistas los que marcan justamente, los que valen. En esta instancia de mercado, el tocastico 5.33 brindando una señal en esa dirección que encontrará justamente una suerte de asistencia importante en 1.239.50. Señores, como siempre, tengan todos una excelente jornada de operación y nos vemos mañana jueves.